Mírate, dame un segundo. Vamos. Dame un segundo. Ok. Ok, Bruno, puedes partir. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos están viendo a través de las redes sociales, conjunto en este webinar que estamos desarrollando en conjunto entre la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de los Ríos y el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes de la Universidad de Chile. Este espacio se desarrolla y se enmarca en la ejecución del proyecto FIC regional con aportes del Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional que se denomina Implementación de un Piloto de Uso Directo de Geotermia en la zona cordillera de la región de los Ríos con un enfoque productivo. Para dar comienzo a este espacio de difusión, vamos a dejar en primera instancia al gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, señor Ángel Veroiza, quien nos entregará unas palabras de bienvenida y hará un pequeño contexto en el que se enmarca este proyecto que se lleva adelante. Muchas gracias, Bruno. Saludar a todos los participantes de este webinar. Bueno, efectivamente, hoy día abrimos este espacio de conversación para adentrarnos en lo que es la geotermia y sus distintos usos a propósito de este estudio que está financiando el Gobierno Regional de los Ríos a través de la Corporación de Desarrollo Productivo, que es una institución de derecho privado sin fines de lucro que en términos generales promueve el desarrollo socioeconómico en nuestra región. Como corporación, somos el mandante de este estudio que ejecuta el SEGA, liderado por don Diego Morata y su equipo. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder profundizar en el uso de una energía limpia y renovable como es la geotermia y que en nuestra región tiene un apreciable uso desde el punto de vista recreativo. La oportunidad que nosotros identificamos cuando se levantó esta iniciativa en el año 2017 es que el uso de la geotermia puede ir mucho más allá. Nuestra región destaca por la actividad turística, de hecho, es uno de los rubros, es una de las actividades productivas que es de carácter estratégico en nuestra estrategia regional de desarrollo, pero sabemos que esta energía puede tener otros usos, como por ejemplo vinculados a la calefacción, a la generación de energía, etcétera, etcétera. Sabemos también que años atrás se hizo una evaluación de los recursos geotérmicos en la región a manos del CERNA Geomin, que da cuenta de un gran potencial geotérmico, no solamente en la región de los ríos, sino que a nivel sudamericano. Este trabajo que hemos realizado en conjunto con el SEGA, con el aporte técnico y el liderazgo de ellos, ha contado con varias actividades, una de ellas el año 2018, cuando fuimos a visitar también un proyecto que ellos están liderando en la región de Aysén, donde se calefaccionaron, donde se calefacciona un colegio, también a través de geotermia, y donde en un establecimiento de gendarmería, los reclusos pueden cultivar y cosechar algunas hortalizas gracias a la geotermia. El día de hoy, como les planteo, nos interesa profundizar en esta materia, dado que este piloto ya está pronto a implementarse, el piloto consta de un invernadero de 70 metros cuadrados, y un secador para productos forestales no madereables, hay todo un trabajo ahí también que la corporación está impulsando en torno a articular una suerte de cooperativa o trabajo colectivo en torno al uso de este invernadero y de este secador posterior a su implementación, que podemos desarrollar gracias al apoyo y a la participación de las termas de Hipólito Muñoz en la comuna de Liquiñe, en la localidad de Liquiñe, en comuna de Panguipulli. No me quiero extender más, quiero dar paso ahora al equipo técnico del SEGA para que podamos profundizar en estas materias y ver cómo podemos ya abordar la etapa de escalamiento una vez que tengamos implementado este piloto en la localidad de Liquiñe. Así que muchas gracias Bruno, y atento a las presentaciones de los profesionales. Muchas gracias gerente por sus palabras, junto con la bienvenida, dar los agradecimientos a quienes nos están viendo por las plataformas de redes sociales, principalmente en Facebook Live del Centro del SEGA y de la Corporación de Desarrollo Productivo. Recordad que estas instancias de difusión se van a seguir dando durante el proyecto, esta es una de las primeras, primer webinar que se está desarrollando, pero van a ver otros sucesivamente. Un poco la modalidad del trabajo de hoy, de esta hora, va a ser tres presentaciones y posterior a eso van a ser las consultas que se pueden ir dejando en los comentarios de la transmisión que se está haciendo en vivo. Para comenzar con las exposiciones, quisiera dejar al director del proyecto de parte del equipo del SEGA, el señor Diego Morata, quien es profesor titular del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y director del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes. Él es geólogo de la Universidad de Granada en España y doctor en Geología de esta misma Casa de Estudios. Diego tiene una sólida experiencia en Petrología, Geoquímica y Geocronología y está a cargo de la línea de investigación de interacción calor-agua-roca de este centro. Así que, Diego, te damos la palabra y la bienvenida. Agradecemos que estés aquí con nosotros para tu exposición. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, Ángel, gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Buenas tardes a la comunidad y a la región de los ríos. Bueno, efectivamente, 2017, esta aventura de este proyecto comenzó hace ya varios años, en 2017, cuando el SEGA presentó una propuesta para desarrollar un proyecto piloto en la región, un proyecto piloto del uso directo de la geotermia. Bueno, han pasado ya tres años, tres años donde además el último año ha sido especialmente complicado. Desde octubre del pasado año prácticamente se pudo avanzar poco en el tema de investigación y este año no hay nada más que contar. Desde marzo estamos sometidos a una situación de estrés a nivel mundial que nos ha hecho que este proyecto, lamentablemente, todavía no esté implementado, pero como dijo el gerente, está en la etapa final y hace que este seminario tengamos que hacerlo en esta modalidad virtual en lugar de estar tranquilamente ya disfrutando de la compañía de todos ustedes en Valdivia. Es lo que nos ha tocado vivir y hay que saber llevarlo. Lo que yo voy a contar en estos próximos minutos es una visión primero más macro sobre lo que decía el gerente, don Ángel, respecto a la geotermia. No sé muy bien si la presentación la manejo yo o la sube o la presenta Pablo. Presenta tú, Diego. Ya, entonces más fácil así. Deberían estar viendo ahora mi pantalla, si todo está bien. Y voy a ponerlo en modo pantalla completo. Un segundito, que se puso medianamente tonto aquí. En modo pantalla completo. Ahí deberían estar viendo la presentación. Y lo que yo voy a contar es este contexto mayor sobre la geotermia. Una energía que tenemos bajo nuestros pies a nivel país para poder hacer un desarrollo mucho más sustentable. Soy, como bien dijo Bruno y Ángel, soy el director del Centro de Excelencia en Geotermia de Rosandes. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con la región de Los Ríos. Estamos muy contentos de ese primer proyecto que comenzamos en el 2017. Ya llevamos otros proyectos de colaboración y de implementación de proyectos pilotos. Y hoy día la región de Los Ríos se está constituyendo en una región líder, por qué no decirlo, del uso directo de la geotermia a nivel país y, consecuentemente, a nivel regional. Vamos, entonces, a hablar sobre qué es la geotermia y para qué se usa la geotermia. La geotermia, finalmente, es el calor que tenemos, la energía que está acumulada en el interior de la Tierra y que puede ser técnica y mecánicamente y económicamente explotable. Tradicionalmente, se relaciona la geotermia con lo que es generación de electricidad y eso va a depender de lo que nosotros los geólogos llamamos con la temperatura del reservorio, es decir, la temperatura que haya en profundidad. Y si esa temperatura es suficientemente alta, hoy día la tecnología permite generar electricidad con temperaturas del orden de los 110 grados Celsius, a partir de ahí es posible generar electricidad. Pero también está otra vertiente muy importante que tiene que ver con lo que es el uso directo de esta energía renovable, es decir, con el aprovechamiento de su variable como calor. Y ahí puede ser que se use directamente a partir de fuentes termales o mediante bomba de calor geotérmico. Este proyecto que estamos terminando ya en Liquiñe va a ser la primera experiencia a nivel país en donde vamos a usar de manera directa calor de las fuentes termales gracias también a la gentileza, a la participación de las termas Hipólito Muñoz. Cuando uno se plantea un país volcánico como Chile, un país donde cada X, cada poco tiempo, cada pocos años, tenemos imágenes tan espectaculares como estas que tenemos acá, volcanes que hacen erupción, en los ríos tienen volcanes activos, tienen zonas con volcanismo, con fuerte volcanismo, finalmente la presencia de un volcán no es ni más ni menos que la representación o una de las formas de expresar la energía que hay en la Tierra. Cuando uno dimensiona lo que es un volcán, cuando uno ve la capacidad, la cantidad de energía que se libera al tener un volcán, rápidamente la pregunta es inmediata. ¿Cómo podemos aprovechar esta energía que de manera natural, por el contexto geológico en el cual está Chile, se nos está ofreciendo, ¿cómo podemos aprovecharlo para hacer un desarrollo sustentable y anegable con el medio ambiente? Esa es una pregunta que el país se hizo hace mucho tiempo, y que siempre pasa un poco desapercibido, porque se llegan a valores interesantes, a conclusiones interesantes, pero a pocos desarrollos para el bien de la sociedad. Nosotros, como centro, hace ya unos años, implementamos una metodología que permite analizar las zonas más favorables a nivel país para el desarrollo de generación de electricidad mediante geotermia, y si bien en estos mapas quizá no se vea muy bien desde sus pantallas, pero se puede apreciar como tanto en la zona norte, centro, como sur de Chile, hay manchitas verdes que indican zonas con una favorabilidad media, y puntos en rojo que indican zonas con una alta favorabilidad para la generación de electricidad. Aquí tenemos el sector de Liquiñe, o el sector cordillerano de los ríos, por ejemplo. Es decir, a nivel país, tenemos una gran favorabilidad, las condiciones geológicas son muy favorables para poder enviar y poder generar electricidad. Disculpen, Pablo, me está pidiendo Daniel Riquelme, de Termas Hipólito Muñoz, que se le envíe el link para poderse conectar. Si lo puedes hacer, se agradece. Ya. Es bien importante, entonces, poder entender los recursos geotermales que tenemos en nuestro país para poder hacer una planificación de un desarrollo sustentable. ¿Cómo se genera electricidad, finalmente, con geotermia? ¿Cómo es este mecanismo? Nosotros todos tenemos una fuente de calor que generalmente está asociado a centros volcánicos. Hay un fluido, que generalmente suele ser lluvia, agua de lluvia, que este fluido va a percolar a profundidades del orden de uno a dos kilómetros y se va a calentar y se va a almacenar este fluido caliente en una unidad de rocas que nosotros los geólogos llamamos como reservorio geotérmico. Mediante pozos productores, perforaciones de uno a dos kilómetros, en algunos casos hasta dos kilómetros y medio, se extrae este fluido caliente y a alta presión, se lleva a una planta de generación eléctrica, este fluido caliente y de alta presión va a mover una turbina y en el momento que mueve una turbina puede generar electricidad y después, una vez que se le ha quitado el calor, parte del calor, se reinyecta al reservorio para hacer un desarrollo sustentable. Eso es en términos generales la forma de cómo se genera la electricidad mediante geotermia. ¿Y cuánto sería la cantidad de electricidad que se podría generar en Chile? Y esto es un estudio que estamos nosotros en proceso de refinar y hay unos términos que están en inglés, disculpen porque está en inglés, pero que significa cuando uno tiene un reservorio, un recurso, hay términos específicos como son lo que es medido, es decir, lo que se ha podido medir mediante pozos, lo que está indicado, es decir, aquella cantidad de energía que mediante técnicas geológicas está supuestamente presente y inferido, que es un análisis preliminar. Por eso que la cantidad medida es sencillamente con los tres campos geotermales en los cuales hay pozos, que son Cerro Pabellón, el Tatio que se perforó en los años 60, o Tolhuacan, y ahí tenemos asegurados más de 100 megas. pero hay una cantidad indicada, es decir, recursos que, de los cuales se contiene bastante información geológica y hay un grado de certidumbre bastante alta, y ahí estamos hablando de unos 2.000 megas. Pero también hay otros recursos, porque hay muchos centros volcánicos, hay mucha actividad volcánica, hay muchos sistemas geotermales en Chile, de los cuales aún se tiene poca información y los mapas de favorabilidad que estamos realizando indican que la cantidad, el potencial geotérmico en Chile podría ser del orden de 40.000 megas. ¿Cuánto es 40.000 megas para lo que es la matriz energética de Chile? Hoy día, la matriz energética es de unos 28.000 megas. Por lo tanto, el potencial geotérmico de Chile sería, teóricamente, suficiente como para poder generar electricidad a nivel país. Quizá no sea económicamente factible, ese será otro tema, pero el potencial está. Y también tenemos hoy día un compromiso como sociedad. Chile ha firmado compromisos internacionales y hay 5.000 megas en nuestra matriz, de esos 28.000, hay unos 5.000 que están generados por carbón y Chile tiene el compromiso de al 2050 eliminar todas las plantas termoeléctricas a carbón. Incluso, se está proponiendo en estos días en el Congreso que esa reducción que esa reducción o esa eliminación de las plantas de carbón sea para el 2025. Hay que pensar, entonces, en fuentes de energías renovables y limpias que permitan sustituir esos 5.000 megas generados por carbón, por este sucio carbón que contamina y que afecta la salud de nuestros ciudadanos por energías verdes y limpias de las cuales nuestro país afortunadamente tiene mucho y distribuidas a lo largo de todo el país. Diego, disculpa, te quedan dos minutos. Perfecto. Gracias. Tenemos entonces un desafío como país para poder buscar fuentes de energías renovables que cambien la matriz energética en nuestro país. Ya tenemos una planta geotérmica como es Cerro Pabellón, una pequeña planta que es capaz de evitar una emisión de más de 166.000 toneladas de CO2 al año y además tenemos esta otra modalidad que es la que vamos a ver hoy día que es el uso directo es decir, utilizar directamente el calor de la tierra en función de las temperaturas que tengamos en profundidad tanto para calefaccionar pequeños espacios colegios como decía el gerente invernadero como es el caso de Likine o por qué no calefaccionar distritalmente una ciudad este es un ejemplo muy claro la ciudad de Reykjavik la capital de Islandia en el año 30 se calefaccionaba con combustibles fósiles este era el aire que tenía hoy día se calefacciona con geotermia ese es el aire la calidad de aire estas son imágenes de Temuco de Coyhaique de cualquier ciudad del centro sur de Chile cualquier día de invierno un aire terriblemente contaminado hoy día el uso directo ya es una realidad este es el colegio alto de Macay en Coyhaique donde sacamos las estufas a leña para poner bomba de calor geotérmica ese es el invernadero en en Puerto Aysén que comentaba también el gerente pero hay muchas más aplicaciones la industria láctea muy importante para la región de los ríos podría aprovechar esta oportunidad de este calor que tenemos bajo nuestros pies la industria agrícola etcétera es muy activo y la geología nos da un recurso energético inagotable que nos permite descontaminar nuestras ciudades sin lugar a dudas Chile apostó por las energías renovables y las energías renovables es el futuro tenemos que conocer bien el potencial de energías renovables que tengamos en nuestro país para poder aspirar a una sociedad más justa y con una mejor equidad energética muchas gracias por su tiempo muchas gracias a ti Diego por tu presentación y como nos hablaste sobre las oportunidades de desarrollo sustentable que nos entrega la geotermia quisiéramos saludar a este este webinar que denominamos geotermia energía de la tierra para el futuro para el futuro de la región de los ríos a al Ceremi de Energía de nuestra región don Felipe Portli quien nos está viendo un saludo cordial para él y también para el director regional del Cernagio Min a don Carlos Johnson que también nos manifestó que está viendo un saludo también para para ellos un agrado que estén compartiendo con nosotros a través de de estas plataformas de Facebook Live del centro del SEGA y de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo para seguir con el tema de las presentaciones les recuerdo que las preguntas van a ir al final en un espacio que vamos a dejar para esto voy a dejar con ustedes la presentación de don Nicolás Pérez que nos va a hablar sobre el viaje del futuro bien la visión del futuro que tienen cierto para la región de los ríos desde la perspectiva de la geotermia un viaje al futuro Nicolás es ingeniero civil en geotecnia y magíster en el área de geofísica de la Universidad Católica y su investigación se centra en los recursos hídricos y geotermales desde la mirada de la geofísica también ha desarrollado estudios de simplicidad natural para analizar la ubicación y propiedades de los sismos métodos geofísicos como la gravedad mediciones de propiedades eléctricas de los suelos en el SEGA ha estado a cargo de los proyectos de generación de geotermia para el uso directo y la generación de electricidad don Nicolás muchas gracias por estar hoy día con nosotros le doy el pase para que pueda hacer su presentación ya muchas gracias Bruno por bueno primero por la invitación a participar de esto y también por la presentación es una instancia súper motivadora es muy yo valoro bastante la motivación que tiene esta región en particular y las distintas entidades que la componen en estar preocupados del desarrollo de energías renovables ya porque algo que hemos visto en este tiempo yo llevo como 5 años trabajando en el SEGA es que el rol del Estado en general es súper importante en el desarrollo de este tipo de energías que hace 10 años en Chile no había ejemplos entonces esa dificultad de la ausencia de ejemplos claros prototipos de pruebas muchas veces muchas veces las instituciones relacionadas con el Estado son las que pueden acortar esa brecha de información y de conocimiento entonces muchas gracias por este seminario webinar y también bueno saludos a todas las personas que están viendo en este momento esta presentación esta es mi presentación y como dijo Bruno es un intento un viaje al futuro de la región de los ríos ya me pidieron que hiciera una presentación principalmente relacionada con el potencial particular que tiene la región entonces dije bueno hagamos el juego de ver o sea de hacer un un viaje por eso pongo la imagen de Back to the Future hacia el futuro de la región y como sería la geotermia en esta región ya con casos puntuales y ojalá lo más gráfico para que de alguna manera se entienda o podamos tener una pequeña luz una ventana de como podría cambiar la geotermia a esta región ya para hacer esto vamos a pasar vamos a tener tres pasadas o sea tres paradas vamos a hablar de la del potencial y la actualidad de la generación eléctrica la actualidad y potencial en el uso directo que es parte de lo que también explicó Diego Moratti y es muy importante que quede bien claro la audiencia que en la geotermia existen dos mundos el mundo eléctrico y el mundo térmico ya que es calefaccionar ambiente invernadero secadores de leña etcétera y que el caso particular de lo que genera este webinar que el invernadero en las termas de Ipólito Muñoz es un caso de uso térmico ya y nuestra tercera parada va a ser el futuro pensando en una proyección de 10 a 30 años más ya sobre todo teniendo en consideración que Chile tiene como metas pasar a ser un país con una matriz principalmente renovable y en general un país limpio ya y que es algo que es un deber realmente dado las condiciones del cambio climático actual ya partamos con el potencial eléctrico ya si ven acá abajo está sale el presente y hay dos gráficos de torta donde se muestra la generación se muestra la generación que es cuánto energía se produce en la región de Aysén o sea perdón en la región de los ríos y lo que se puede observar acá que principalmente la matriz energética de la región es hídrica ya de pasada y de y general hídrica y otra parte que es este este segmento celeste medio verdoso es biomasa ya la capacidad instalada difiere de lo que se genera realmente la capacidad instalada hay mucho diésel pero en general la producción de electricidad de la región está principalmente enfocada en la hidro y ¿qué significa esto? que al final de cierta manera la generación eléctrica de la región de los ríos depende o tiene una puede ser puede verse influenciada por el cambio climático ya no sabemos realmente en un futuro cómo va a afectar el aumento de temperaturas en la disminución de lluvias si es que puede afectar o no los caudales de los ríos y también los incendios ya relacionados con las olas de calor y al fin y al cabo problemas con la el desarrollo de biomasa y forestal ya y eso lo hemos visto en casos a nivel mundial el nivel y el volumen de incendio ha aumentado bastante entonces para mí de cierta forma yo siento que la región tiene de alguna manera todos los huevos en la misma canasta que es la canasta de la hidro donde el agua es algo fundamental pero existe otra canasta que es la del potencial geotérmico ya y aquí podemos pasar a ver el potencial y en este mapa que está al centro ven este polígono marcado con amarillo que habla de todo un área que fue definida principalmente por el Cernageomín que es el área donde se puede generar electricidad en en la región de de los ríos ya porque se puede generar electricidad acá porque existen estos grandes centros volcánicos ya y además hay hartas surgencias termales las surgencias termales son estos puntos amarillos y los volcanes son los triángulos rojos y de hecho un dato no menor es que el el Puewe y el volcón Cauye que es este volcán que está más abajo en la parte final de la región de los ríos es el volcán más grande de Chile ya el complejo volcánico de un volumen de lava que es increíble es gigante y ese volumen de lava tiene relación con el potencial geotérmico de asociado a este complejo volcánico ya entonces eh algunos análisis que se han hecho eh principalmente en un trabajo de de Diego Aravena que es un gestor de este proyecto el el proyecto del Quiñe del Invernadero eh calcula que existen alrededor de eh 6700 megawatts en la región de de los ríos o sea estamos hablando de una cantidad gigantesca ya de de potencial 6 giga ya es mucho sobre todo pensando en la capacidad instalada que está en 300 megawatts ya hay una posibilidad más grande incluso que la capacidad actual y además existe un potencial que no ha sido definido en detalle que tiene que eh relación con la la circulación de agua de agua termal por algunas estructuras que tiene que ver con un tipo de reservorio geotérmico y que está asociado principalmente a estos puntos amarillos ya entonces el potencial puede ser incluso más y cuál es la eh lo más importante que quiero rescatar de qué es lo que podría generar la 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 geotermia en la región de los ríos es que por cómo funciona y el factor de planta que es cuánto tiempo está prendido durante el año esta planta es tan bueno el factor de planta de la geotermia que podría generar electricidad todo el año ya y eso es muy importante a considerar eh en comparación también incluso a otras soluciones renovables ahora cómo se para hacer el ejercicio de viajar al futuro es importante pensar en cómo se se verían estas plantas ya y aquí pongo dos ejemplos para explicar esto y que se hagan una idea de qué es una planta geotérmica la primera la que mencionó Diego Morata Cerro Pabellón es una planta que genera 48 megas actualmente pero se va a extender a casi 100 megas y ocupa un espacio de acá a la derecha en la esquina superior ver una imagen donde se muestra un plano de esta planta y acá con una regla de dos kilómetros para que vean un poco la dimensión y en general esta planta ocupa menos de 30 kilómetros cuadrados ya donde se concentra en algunas instalaciones como en la foto algunos espacios bien agotados de alta instalación y el espacio se ocupa en mayor que solamente la instalación porque también hay que generar tuberías para transportar el agua ya y contando las tuberías que se extienden más lejos de las instalaciones principales son alrededor de 30 kilómetros cuadrados ya eso es la generación grande la planta grande pero también existen otras soluciones y que son muy acorde a poblados o comunidades más pequeñas y que son estas plantas binarias modulares que pongo acá abajo si se fijan es un container eso es o dos o tres containers juntos de hecho el espacio que ocupan es alrededor de una cancha de baby ya y generan mucho menos electricidad evidentemente pero pueden ser una solución para un poblado sin ningún problema pues este caso que les pongo acá son tres containers dos de generación y otro de disipación de calor es un enfriador que es parte de la planta y que generan dos megas lo cual para ponerlo como en números más entendibles para todos pueden alimentar un poblado de más de mil personas o sea más de mil viviendas de hecho y a la derecha la última imagen la parte inferior se ve una comparación de cuánto espacio ocupan dos megas eólicos versus la geotermia y que la geotermia es este puntito bien pequeño de 40 metros por 20 pues es una cancha de baby lo que estaría generando esta planta o sea el espacio que ocuparía la planta ahora claramente tiene tubería en profundidad se ocupa más espacio pero eso no interviene en la parte superior la segunda parada ya pasamos el mundo eléctrico y ahora vamos al uso directo o uso térmico y parto con los casos existentes de la región para demostrar y de alguna manera dejar en claro que esto es una realidad o sea ya está demostrado en la región que es factible y lo que podemos ver aquí a la izquierda es un invernadero geotérmico que se está con un proyecto FIC que estamos desarrollando en el SEGA actualmente donde se cultivan tomates y la idea es cultivar tomates todo el año y evaluar cuáles son los beneficios económicos de esto de una manera más productiva pero no es el único caso también están los el caso de Hipólito Muñoz donde también es un invernadero más pequeño no es productivo no tiene pensado no está pensado para una producción muy grande pero además tiene un secador de fruta entonces hay otros tipos de procesos productivos que se han comprobado se pueden desarrollar en la región y lo mismo también la calefacción hay un jardín que el Cernageo Min desarrolló un proyecto muy importante y que tiene que ver con una calefacción de unos ambientes sobre el potencial de la región y me preguntan bueno ya pero esta calefacción estos invernaderos donde se pueden construir la respuesta es toda la región esa es la respuesta existen dos tipos de formas de desarrollar estos usos directos en el polígono que dice área BSG que es bomba de calor geotérmico más termas es un área donde está también el proyecto Hipólito Muñoz donde se puede utilizar el agua caliente misma de las termas para hacer el proceso térmico o enterrar algunas tuberías en el suelo y aprovechar el calor normal de la tierra no un calor anómalo por una surgencia termal etcétera o un volcán al lado y utilizar estas bombas de calor que son al final es un tipo refrigerador o una lavadora que es la imagen que ven acá abajo donde se pueden mediante esta bomba de calor generar mayor temperatura que la que hay en el suelo y calefaccionar un ambiente a 20 30 grados celsius dependiendo del requerimiento térmico y bueno en la cordillera el área que está cubierta o en amarillo se pueden ocupar bombas de calor y termas y todo el resto de la región desde que el valle central la parte costera se pueden ocupar bombas de calor sin ningún problema Nicolás te restan dos minutos ok perfecto ahora vamos a la tercera que es el futuro entonces como se vería la geotermia en la región y aquí les pongo dos imágenes para mostrarles el presente y el futuro y no sé si logran ver la diferencia pero si no logran ver la gran diferencia es que acá abajo hay una pequeña puse la imagen de lo que sería este container de generación eléctrica que podría generar dos megas y alimentar todo el poblado por ejemplo de Liquiñe y cuál es la gracia de esto que al final se minimiza el uso de espacio ya entonces no intervenimos no se interviene mucho la región y eso es algo importante porque hemos detectado y quizás Sofía va a indagar más en detalle eso hay una búsqueda de mantener el entorno como está actual entonces y eso también tiene que ver un poco con la intención de cuidar el medio ambiente entonces con la geotermia podríamos tener soluciones que no afecten mucho el paisaje que intervengan muy poco y que en sí solucionen los problemas energéticos o alimenten las distintas demandas de la región y sobre el uso directo y con esto termino el área que la había marcado donde están los volcanes se pueden realizar incluso cosas como la cogeneración que es generar electricidad y además con el calor residual que deja esa planta porque no se ocupa toda la temperatura todo el calor que hay en el fluido termal se pueden hacer otras cosas y acá les pongo un ejemplo del Blue Lagoon en Islandia que está la planta detrás y adelante hay un balneario turístico que es muy conocido y que genera mucha llama mucho la atención la gente que va a Islandia es como uno de los lugares típicos a conocer y acá en la región también se puede realizar exactamente lo mismo podría haber un balneario que tuviese su planta su generación y además fuese unas termas grandes y con todas las propiedades termales de los fluidos y que llame la atención por eso por ser un caso bastante particular en la cogeneración se pueden utilizar muchas cosas se pueden hacer secadores de leña gigante se pueden hacer invernaderos muy grandes y en ese sentido hay un gran espacio para potenciar el desarrollo productivo de la región con geotermia y les pongo también los últimos dos ejemplos que serían ya pensando en el valle uno que sería la calefacción distrital que es muy puede ser muy importante para solucionar los problemas de contaminación de las ciudades ya que la geotermia con calefacción distrital como dijo Diego Morata no genera material particulado entonces es una solución para el problema térmico de las viviendas y sin generar calefacción o sea sin generar contaminación y además están los invernaderos podrían haber producción de arándanos de tomates de productos de alta calidad y con un sello verde y una producción durante todo el año eso muchas gracias muchas muchas gracias Nicolás por tu presentación reiteramos que las preguntas van a ser contestadas al final de este espacio de difusión cierto este webinar ahora para la siguiente presentación queremos dejar a la investigadora Sofía Vargas ella es una investigadora social con estudios en comunicación actualmente estudiante doctoral de la escuela de politécnica federal de Zurich en el SEGA ella coordina el área de geotermia y sociedad donde trabaja con los aspectos sociales y culturales asociados a la geotermia y a los cambios culturales en esta innovación tecnológica ya Sofía nos va a hablar sobre la geotermia para la sociedad Sofía muy buenas tardes un gusto tenerte con nosotros acá hoy en día te doy la bienvenida y la palabra para que puedas generar tu presentación muchas gracias Muchas gracias a ti Bruno y a la corporación bueno y a todos y todas las que nos están escuchando quisiera confirmar que se escucha bien Bruno ¿se escucha bien? Todo bien sí adelante Voy a compartir pantalla entonces Ok partimos con esta presentación que se titula geotermia para la sociedad es un tomarles un poco pedirles su atención en esta jornada que ya estamos cerrando solo 10 minutos de su atención para entonces responder 3 preguntas que van a ser que nos guíe a la conversación uno es geotermia oveja negra la segunda es ¿por qué? ¿para qué usar energía geotérmica? y por último ¿cómo avanzamos? muy en relación a lo que señalaba mi compañero Nicolás sobre el futuro primero geotermia geotermia la oveja negra esto un poco es una pregunta que nos hacemos porque justamente si miramos literatura internacional lo que nos dice es que la energía geotérmica no siempre tiene un alto nivel de aceptación social como otros recursos renovables como la energía solar o la energía eólica ¿por qué pasa esto? por varios puntos por varios factores uno lo que siempre repetimos en el SEGA la geotermia no es intuitivo no es fácil de comprender cómo se ocupa ¿cierto? cómo a través del subsuelo ocupamos generamos electricidad o climatizamos lo que sí pasa con las energías solar eólicas ¿cierto? que es bastante intuitivo mirar cómo funciona un panel fotovoltaico por ejemplo por otra parte en Chile y esas son un par de investigaciones que hemos sacado en el SEGA se asocia la energía geotérmica con la minería ¿por qué? uno porque estamos hablando del subsuelo y por otro es porque cuando se abre esta oportunidad de desarrollar la geotermia ¿cierto? en Chile tenemos una ley que se promulga en el año 2000 sin embargo cerca del 2010 es cuando se empieza a concesionar el territorio nacional hay varias mineras interesadas en poder utilizar la geotermia como parte de su política de minería verde ¿cierto? sin embargo donde hay harto conflicto asociado al desarrollo minero existe esta asociación ¿cierto? de que si se integra o la minería ocupa la geotermia no va a ser hecha de buena forma entonces está esta tensión por justamente el impacto ambiental asociado al desarrollo minero cosa que es muy distinto a la geotermia pero pasan esas tensiones todo esto hablando sobre energía geotérmica para generación de electricidad el mundo del uso directo que ahí repetimos la idea la geotermia nos abre dos mundos el mundo de la generación de la electricidad Cerro Pabellón en el caso de Chile y está el otro mundo ¿cierto? que es lo que nos convoca hoy que es hablar del uso directo y ahí yo me atrevería a decir que el futuro es geotérmico de uso directo justamente para resolver necesidades energéticas locales entonces en el caso del uso directo es otro mundo la percepción cambia es bastante positiva respecto a la generación de electricidad y esto también entenderlo que la generación de electricidad es un problema o sea genera tensiones sociales mucho más allá de la geotermia o no eso pasa con cualquier tipo de proyecto de generación eléctrica segunda pregunta ¿por qué usar geotermia? la primera nos queda claro que es si bien para no volver a esto si bien puede pensar que es la oveja negra por ser la más desconocida por supuesto que no es la oveja negra la energía geotérmica es una energía como siempre menciona Diego Morata es la energía que tenemos más democrática tanto el territorio como señaló también Nicolás y podemos justamente utilizarla para disminuir la pobreza energética del país ¿por qué usar geotermia entonces? uno estamos en frente cierto a este contexto complejo de crisis socioambiental el cambio climático nos impulsa y nos motiva a transicionar o sea cambiar todo lo que es energía fósil por energías renovables se demanda entonces es esta mirada ambiental distinta y esto también en los dos focos no solamente pensando en la matriz eléctrica sino también en las necesidades térmicas entonces ahora pensando en por qué ¿cierto? ¿por qué usar geotermia? acá me voy a focalizar 100% en el uso en el uso directo pensemos en la agricultura que es un poco también el proyecto que estamos conversando hoy particularmente el proyecto de los invernaderos y en este caso el liquiño por ejemplo el caso de la agricultura si miramos la agricultura y la agroindustria estos son sectores económicos importantes en la mayoría de los países que están en vías de desarrollo siendo de hecho el principal sustento del 75% de la población y en ese contexto agricultores y agricultoras al menos en el contexto latinoamericano se enfrentan a complejidades como la pobreza o al hambre incluso por y principalmente el resultado de pérdidas post cosecha y por la falta de energía asequible para la agricultura y el pensamiento de alimentos todo esto en el contexto por supuesto de quienes se dedican a la agricultura y a la agroindustria esto quiere decir que hay una necesidad de incorporar energías limpias y poder manejar justamente qué es lo que pasa con estos procesos productivos en un contexto climático cambiante y por supuesto que va a ser más adverso en el contexto global y por otra parte está el factor ambiental también asociado a la agricultura y al mundo agro el cual representa el 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero o sea está esta problemática que tenemos que resolver de alguna forma porque estamos justamente en una crisis ambiental y si sacamos nos movemos del mundo agro y productivo al mundo de las personas qué pasa cuando o sea por qué necesitamos utilizar energía geotérmica justamente porque hay un punto clave que es la pobreza energética cuando hablamos de pobreza energética vamos a tomar la definición cierto que levanta la red de pobreza energética que es la red P que habla de cómo afecta el no tener acceso a una energía de calidad de tener esta opción de contar con energías limpias cierto y si nos miramos en el tema de la climatización en particular las viviendas necesitan gran cantidad de energía para poder justamente mantenerse calefaccionadas sobre todo en la zona centro-sur de Chile y esto se llama que el hogar particularmente las viviendas o los colegios como se señalaba también tienen una alta demanda energética esto se cubre al menos en la zona centro-sur de Chile principalmente por leña la cual se elige por la leña por razones económicas por disponibilidad y también por preferencias culturales sabemos también que hay un arraigo cultural a la leña y esto despierta distintas problemáticas el tema de que no siempre se accede a una leña de calidad lo que afecta por supuesto la seguridad de lo ambiental de los lugares sobre todo intradomiciliario hay afectación y hay contaminación intradomiciliaria por uso de la leña húmeda y en ese contexto cerca al menos de las cifras que conocemos por la red P de que cerca del 20% de la población del centro-sur de Chile está afectada por pobreza energética y en ese contexto el acceso a una energía de calidad tiene consecuencias en la salud que es fundamental cierto y lo hemos visto muy cercanamente en el contexto de pandemia en el que estamos viviendo hoy acceso a la educación de hecho en los colegios que hemos podido intervenir en el SEGA hemos podido ver el cómo cambia el confort térmico de los estudiantes y las estudiantes cómo afecta y se relaciona el confort térmico que es sentirnos cómodos con la temperatura del lugar con el rendimiento académico afecta la empleabilidad incluso la alimentación de las personas entonces en ese contexto los ejes centrales del uso directo de la geotermia uno es que es una energía renovable cierto disponible en el territorio como señaló Nicolás está en toda la región en el caso de los ríos con el potencial cierto de poder reactivar económicamente hacer una reactivación económica cuando hablamos de procesos productivos sobre todo en el contexto de pandemia pero una reactivación económica verde que tenga esta característica de poder utilizar de forma limpia recursos que tenemos bajo nuestros pies por otra parte el uso directo de la geotermia se alinea con todo lo que tiene que ver con uno seguridad alimentaria con todo el tema de los invernaderos hay un foco productivo por supuesto pero también hay proyectos que no necesariamente son grandes pero sí tienen un alto impacto social por ejemplo como el proyecto de Liquiñe que Liquiñe es una zona que potencialmente puede ser una zona mirada como aislada por las condiciones geográficas por lo que pasa en invierno poder contar con invernaderos geotérmicos en las zonas aisladas justamente fortalece la seguridad alimentaria de las comunidades que viven en esos lugares también por supuesto la mitigación del cambio climático utilizar energías limpias puede mejorar la economía familiar que todos estos invernaderos tanto pequeños como los grandes pueden mejorar e impulsar esta reactivación económica mejorar y por supuesto impactar en la calidad de vida de las personas entonces por último es una oportunidad para promover ciertas autonomías alimentarias y energéticas principalmente en localidades aisladas siendo el foco acá un ejemplo el proyecto de Liquiñe el futuro ¿cómo avanzamos? ¿cómo nos movemos? ¿cómo llegamos a esta imagen que nos planteó Nicolás? uno se requiere y se demanda una ley de geotermia 2.0 esto porque la ley de geotermia que es la 19.657 que entrega las concesiones geotérmicas en el país es una ley que se promulga en el año 2000 que se ha ido avanzando sin embargo ya hace cerca de 15 años o 10 años se levanta en el discurso público la necesidad de mejorar esta ley es una ley que requiere mejoras tanto para la producción de electricidad como la integración del uso directo en la ley entonces para poder avanzar y pasar de proyectos demostrativos a proyectos más masivos es fundamental contar con esa ley la ley actualmente está en el Senado pasó por la aprobación completa en la Cámara de Diputados en marzo de este año y tenemos la fuerza las ganas y el entusiasmo desde el SEGA de poder promover que esa ley se apruebe idealmente el próximo año para poder justamente contar con más proyectos en el territorio y con eso disminuir pobreza enética y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas segundo el cómo lo hacemos cómo llegamos a ese futuro ideal o más que ideal sino que es como con más proyectos geotérmicos en el territorio tal como dijo Nicolás es fundamental el rol del Estado sobre todo en estas tecnologías que son emergentes lo decimos emergentes en el caso por supuesto en el caso chileno las bombas de calor que son estas que nos permiten climatizar una escuela por ejemplo o climatizar invernaderos cuando no necesariamente hay una fuente termal cerca son tecnologías emergentes en Chile eso no pasa en otros países donde la bomba de calor geotérmica es algo tan común como un televisor en nuestro territorio no hay tantos ejemplos hay por supuesto que hay pero se necesita justamente esta inversión del Estado por demandar por qué no decirlo es decir vamos a promover la agricultura y los invernaderos geotérmicos y el Estado justamente se hace cargo de esa inversión inicial para que quizás en 10 años esto sea tan cercano como lo son ahora los paneles fotovoltaicos o los termopaneles que hace 20 o 15 años atrás incluso era una realidad súper distinta por otra parte estos proyectos generan sinergia hablamos cierto que el uso directo puede promover seguridad alimentaria energías renovables mejorar la salud de las personas eso claramente se alinea con políticas públicas diversas del Ministerio de Energía de Salud Medio Ambiente Educación y en ese contexto para poder avanzar a un futuro geotérmico necesitamos promover esas sinergias intersectoriales unir por supuesto la academia que es en el caso de nosotros como SEGA a las políticas públicas que impulsan los ministerios y las seremías de los territorios y algo fundamental que son las necesidades energéticas locales o sea nosotros no podemos plantear proyectos desde un escritorio desde una capital que no representa la necesidad energética de los territorios nosotros podemos tener esta idea de que hay una necesidad sin embargo esa se requiere ir a conversar con la gente se requiere hacer estos levantamientos territoriales integrar por supuesto a la sociedad civil en los proyectos eso es lo que hemos intentado hacer con los dos proyectos que tenemos en la región de los ríos y los que se van a seguir desarrollando porque sin esa integración de la sociedad civil estos proyectos pueden quedar abandonados entonces es fundamental desarrollar estrategias de apropiación cierto que es hacer propio estos proyectos ¿por qué? porque como dijimos al principio no siempre se conoce se cree que este sistema es como hablamos en el SEGA como ingeniería de cohetes más no es algo muy simple la bomba de calor es tal como la televisión nosotros no nos estamos preguntando es que cómo funciona necesitamos acercar esta tecnología a los ciudadanos un minuto perfecto gracias a los ciudadanos y ciudadanas entonces necesitamos apropiarnos y tal como hemos señalado la geotermia las expresiones geotermales están en todo nuestro territorio culturalmente ha existido siempre esta relación con la geotermia lo que queremos promover es que la podamos usar para necesidades energéticas para justamente generar espacios democráticos de energía poder acceder a energía de calidad y poder mejorar la calidad de vida de las personas y con eso termino porque esta es una imagen de unos estudiantes de Coyhaique de un colegio que pudimos cambiar la climatización de una escuela que es el Liceo Altos del Macay con la convicción de que este proyecto y este tipo de proyectos cumplieron su rol al ser demostrativos ahora queremos que eso se pueda ampliar y contar con más proyectos de este tipo justamente para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes y también porque no de toda la ciudadanía gracias Bruno muchas gracias Sofía por tu intervención sin duda es relevante al momento de ejecutar estos proyectos la sociedad la participación de las comunidades etcétera ruego a los a los expositores a los tres expositores que puedan descender sus cámaras sus micrófonos para dar un poco la discusión final agradecer a quienes nos están viendo cierto entregarles el contexto de que este espacio de difusión este webinar se va se va a repetir esta instancia cierto hoy día el contexto era más global desde afuera un poco la geotermia lo que dice en relación con los resultados propiamente tal del proyecto va a haber otra instancia de difusión idealmente quizás participación en terreno eso se está dando a la contingencia se está evaluando pero hoy día el espacio era un poco global ahora voy a seleccionar algunas de las preguntas que llegaron por el tiempo ya estamos sobre la sobre la hora de exposición pero es bueno que podamos interactuar siento los expositores con también con la gente que ha estado participando a través de las redes sociales de la Corporación de Desarrollo Productivo y del SEGA así que las que no no se puedan llegar a contactar las podemos los podemos comunicar por interno cierto para poder igual resolver esas inquietudes y reitero hacemos un llamado a estar atentos porque estos espacios se van a volver a dar yo creo que esto más dirigido para Diego Nicolás en principio que dice cómo se compatibilizan el uso de las fuentes termales en la región de los ríos que se están usando con fines turísticos con la instalación de plantas geotérmicas para la producción de electricidad además de las líneas de transmisión que son necesarias para la subdistribución o conexión a la red interconectada de nuestro país gracias Bruno a ver cómo se compatibiliza la respuesta la tenemos clara y uno tiene que estar mirando cómo se hace en países donde hay termas para interés turístico junto a plantas de generación de electricidad con geotérmica como por ejemplo Nueva Zelanda la compatibilidad es total porque finalmente uno lo que hace es analizar la factibilidad de que puede existir un reservorio en profundidad que pueda ser explotado y tiene que haber un compromiso si es el estado o si es un particular del que hace esa explotación tiene que haber un compromiso con el desarrollo sustentable y no puede ser el desarrollo de generación de electricidad a expensas del desarrollo del sector turístico se hace todo un estudio de factibilidad y de posibilidad de que exista el reservorio como yo indiqué al principio una cosa es que tengamos termas en superficie que es una manifestación de la circulación en profundidad y otra cosa es que haya efectivamente un reservorio que pueda ser explotado por eso que es muy importante toda la parte que destacó Nicolás que destacó Sofía que nosotros hemos hecho en el marco de este proyecto y es analizar la factibilidad del uso en el momento que se hace un trabajo responsable con fuerte fundamento científico la convivencia es tal que tenemos el mejor ejemplo internacional lo mostró Nicolás que es el Blue Lagoon esa fantástica piscina que genera millones de dólares de turismo ese agua es el agua residual de la planta o sea es lo que sobra de la planta se usa para el turismo y es un turismo de mucha élite tenemos ejemplos muy bonitos también en Nueva Zelanda donde las plantas conviven con spa turístico regido y gobernado por las propias comunidades indígenas por los maoríes en ese caso así que la sustentabilidad la experiencia internacional indica que es totalmente factible gracias Diego otra consulta Bruno que quería hacer fuerza o sea en cambio en alguna idea fuerza primero la que hay una planta no afecta necesariamente o sea no afecta las termas en teoría no debería una buena planta bien hecha no va a afectar las termas en superficie entonces es el primer punto son cosas diferentes como decía Diego en la escala donde están donde saca el recurso y claro lo otro es estos ejemplos que son muy buenos a nivel internacional Blue Lagoon y también solamente para complementar o sea el Blue Lagoon es un ejemplo gigantesco una planta grande y con un complejo turístico gigante al lado pero también puede haber generación eléctrica como les mostraba con un container que al final no influye no vea no moleste absolutamente nada al desarrollo turístico entonces también existe esa posibilidad no necesariamente es como la planta y el balneario sino que también una planta alejada del balneario pero con con una afectación visual muy poco muy pequeña eso gracias Nicolás otra pregunta dice relación con el sistema de calefacción dice un sistema de calefacción con uso directo es competitivo en términos de costo con los sistemas existentes si no se consideran las externalidades como las emisiones de contaminantes sí puedo también responder a esa a esa pregunta es 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 curioso pero o no es curioso son los datos ahí no hay nada el término calificativo de curiosidad no existe los datos que nosotros hemos calculado y que hemos hecho es que el uso directo con calefacción con biotermia es incluso más competitivo que estar quemando madera por supuesto no que estar quemando la madera verde que sale de que uno toma del bosque pero incluso la combustión lenta a pellets al final del día es más competitiva la bomba de calor sin considerar esas externalidades que yo de verdad creo que hay que considerarlas porque si no volvemos a caer en una ecuación terriblemente economicista lo barato muchas veces sale caro y en la ecuación hay que meter y hay que introducir el concepto salud de los ciudadanos por lo tanto no se puede no considerar la calidad de vida de los ciudadanos que se verían beneficiadas y mejoradas con estos sistemas de calefacción Gracias Diego yo creo que esta pregunta va más enfocada a lo que nos presentó Sofía y dice ¿cuál es la aceptación del proyecto de un proyecto geotérmico principalmente en Liquiñe considerando que hay una gran cantidad de comunidades mapuches de las cuales existe un pequeño se sabe de que existe algunos rechazos en relación a estos proyectos ¿cuál en general Sofía enfocado en las comunidades mapuches pero también podrías hablar un poquito de la gente en la localidad? Ya agradezco la pregunta contarles que no hemos medido la aceptación social del proyecto hasta la fecha para como declararlo es una conversación que vamos a empezar a tener durante el transcurso sin embargo lo que sí se ha hecho desde la parte comunitaria y social es desde una fase temprana contarles e invitar a las comunidades a participar a ser parte de este proyecto generar alianzas entre los artesanos los dueños de las termas tal como se señalaba en la pregunta se generan tensiones justamente por las problemáticas anteriores porque hay una sensación de que el uso termal que no sea para una una piscina podría afectar el recurso eso hemos hecho hemos tratado de hacer hincapié en esta no afectación del recurso lo que se hace en el caso de los invernaderos por ejemplo es ocupar la misma agua que muchas veces en el caso de esta zona que son tan ricas desde el recurso mismo al pasarla por el invernadero después termina la piscina entonces se ocupa esa alta temperatura y se evita que se tenga que enfriar de otra forma como echándole agua fría las tensiones siempre están es importante que podamos entender que esto no es una fórmula lo que es clave es poder comprender las necesidades las tensiones las preocupaciones e integrar a la comunidad en una fase temprana temprana me refiero cuando incluso se está detectando si es factible o es posible un proyecto entonces eso es un poco lo que puedo comentarles y en general nosotros como SEGA hemos hecho cerca de 15 20 talleres con líderes indígenas en todo Chile y hemos podido confirmar a través de esas conversaciones que hemos tenido cómo cambia la percepción de la geotermia cuando se habla del uso directo justamente porque tiene un beneficio local directo y son proyectos que tienen un impacto territorial importante que es muy distinto a la generación de electricidad gracias gracias Sofía para terminar con la ronda de preguntas hay una relacionada y yo creo que quizás el gerente de la corporación nos puede nos puede ayudar que dice qué es lo que se pretende un poco impulsando la geotermia en la región y si se apoyará económicamente o sea cuál desde el desde el aspecto público cuál va a ser el financiamiento que hoy día por lo menos para este proyecto que es financiamiento del gobierno regional cuenta con el apoyo de un valor de 60 millones pero es probable y hay otras iniciativas también que se están relacionando gerente gracias Bruno bueno sí hay que entender que esto es un piloto que tal como planteaba Diego en un sentido básico lo que busca es evaluar la factibilidad técnica del uso directo de geotermia con un fin productivo diferente a lo que es el el uso recreativo a través de esta gran concentración de termas que tenemos en el destino Siete Lagos como una de Panguipulli y es un piloto que está financiado por el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por ende ese ya ese ya es un un incentivo una base para pensar en el escalamiento de esta de esta tecnología de esta de esta energía sobre todo en el sector andino donde sabemos que por el hecho de la cercanía con este potencial geotérmico es mucho más fácil de poder aprovechar aquí yo quiero destacar que este no es un trabajo solamente de la Corporación de Desarrollo Productivo del SEGA está Cerna Geomíndetra está nuestro Ceremi de Energía está el gobierno regional por ende la idea una vez culminado el piloto poder evaluar evaluar también en términos económicos cuál va a ser el rédito que va a generar por ejemplo el invernadero el secador y ver qué otras aplicaciones podría tener y vincularlo por qué no si el resultado satisfactorio algunos instrumentos de fomento que tiene el Comité de Fomento Regional que sería una segunda etapa gracias gerente bueno quedaron algunas preguntas las vamos a resolver yo creo que de forma interna reiteramos los agradecimientos a todas las personas que estuvieron hoy día con nosotros acompañándonos en esta transmisión a través de Facebook Live principalmente de la Corporación de Desarrollo Productivo y el SEGA agradezco a cada uno de los expositores y expositoras también al gerente de la corporación este como decía hace un momento es un proyecto que está en pleno desarrollo estas son instancias de difusión esperamos se vaya a repetir y una vez que ya tengamos este proyecto andando se va a poder mostrar los resultados a la comunidad como está como está comprometido así que reiterar los agradecimientos nuevamente a todos y a cada uno que nos acompañaron a los expositores nuevamente y los dejamos invitados para una nueva oportunidad así que Sofía Nicolás Diego Don Ángel muchas gracias y estamos viéndonos en un futuro cercano chau chau por solo chau 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 no chau chau chau